Tuve un sueño ayer lleno de luz como una flor Sintiendo a mi vez dentro de mi un gran calor Amor ardiente de amor a la vida que sin querer tuyo como agua en mi Ayer te conocí como si tu nunca estuvieras Tocando tu suave piel te conocí siempre y maveras Amor de sueños sentí como nunca que sin querer flotaba muy cerca de mi Cantando, riendo, soñando viví esos segundos que fueron siglos para mi Tiempos muy largos de un teatro yo vi Eras tú la que me hacía tan feliz Me lleno, me lleno, me lleno, me lleno Robo y te escuché tan feliz Ya se disipa neblina sin luz El despertar da realidad Siento olvidar de una verdad Siento olvidar de una verdad Siento olvidar de una verdad Siento olvidar de una verdad